A mí me gusta más la televisión educativa donde se enseña algo, donde se muestre algunos avances científicos. Me gustan mucho los canales de History, de National. Pero he visto también en la Televisión Nacional ese trabajo que se está haciendo en Señal Colombia sobre la investigación que se hace sobre la identidad, sobre el reconocimiento de la cultura colombiana. Me parece muy interesante ese tema. Ella es Dana, ella es mi sobrina, tiene un año y siete meses. En este momento la estoy cuidando porque todos están trabajando y ahorita yo estoy en descanso. Entonces la estoy cuidando y es una niña muy juiciosa, muy creativa. Me gusta dibujar. En Señal Colombia he visto programas que muestran sobre la cultura. Hace poco vi uno que se llama Meridiano, que habla sobre la historia de Colombia a través del arte, como tal de la realización de la práctica, pero también que se reconozca la identidad cultural colombiana. El arte del siglo XIX deja ver como dos naciones buscaron el camino para encontrar sus identidades. El programa del lado B de la historia me parece un programa muy interesante porque pues ahí se está rescatando todas las costumbres, todas las historias, todos los mitos y leyendas de nuestra historia, de nuestra identidad cultural colombiana. Aquí, en Turmequé, Boyacá, hace casi 500 años, don Juan de Torres fue encomendero y tuvo a su hijo. Mestizo según la cultura de su padre, pero muisca según las reglas de descendencia de su madre. Turmequé es una palabra en lengua muisca que significa jefe vigoroso, solo que ahora lo usamos para nombrar nuestro deporte nacional. Y pues la parte indigenista que debemos rescatar, eso me parece algo muy importante que se le empiece a dar reconocimiento en estos medios y en los medios intelectuales porque también se debe hacer una investigación porque se ha perdido muchísimo de la cultura y tradición indígena que nosotros tenemos como mestizos, como identidad propia y que en nuestra sangre fluye esa identidad. Cuenta la leyenda que antes de emprender su largo e incierto viaje hacia España, el cacique de Turmequé plantó su bastón de Guayacán en una colina como símbolo de poder y de su pronto regreso con buenas nuevas para los muiscas. Bueno, ese programa me parece muy interesante, la propuesta, digamos, de edición, como de lúdica, dinámica que tiene. Me gustó muchísimo esa parte del stop motion que tiene de dibujo, digamos, en los cabezotes o en las partes de introducción, donde Andrea Echeverry hacía la introducción aquí acompañada con el grupo musical. Todavía hay mucho que contar en el lado B de esta historia.